Contemplar una superficie inestable es un paisaje de prácticas performativas en una exposición que deseamos que se toquen con la mirada de quien viene a visitarlo. En esta conversación somos 18 artistas, nosotros como equipo curatorial, un colectivo, tengo varias pensadoras, escritoras y artistas que nos gusta pensar en ese número indiferenciadamente, porque es una conversación plural. Todos los artistas y escritoras que pertenecen a esta exposición y a este catálogo los percibimos o los sentimos como muy cercanos también a nuestra práctica como artistas. Entonces digamos que todos nosotros habitamos ese mismo territorio que llamamos zona gris, que nuestro hábitat natural no es la caja negra del teatro, pero tampoco es el cubo blanco, la sala de exposiciones convencional ni los museos. Nuestro lugar natural no pertenece a ninguna de estas dos epistemologías sino que es otra. Es una exposición sobre o en relación a la performance, la coreografía, las artes visuales y el cine. Vemos algunas piezas que son ensayos de una coreografía, vemos otras piezas que son la partitura de una coreografía. Cada una de las piezas de la exposición apelan o se relacionan con lo coreográfico y lo performativo sin necesidad de que haya una activación performativa en la sala de exposiciones, que no habrá. La idea de este paisaje de piezas en la que en esta sala, aunque es pequeña, no haya divisiones, sí que hay un deseo de que las piezas en sí se toquen, pero que quien la visita sea quien termina de cerrar el paisaje o la coreografía. Y esos diálogos entre piezas, estar viendo una pieza y mirar hacia otra, o que el cuerpo se te incline hacia un objeto de una manera o hacia otro de otra, en realidad hay una capa coreográfica que sí que nos parece que está en todas las exposiciones, pero aquí queríamos hacernos esas preguntas. De momento todas las visitas que hemos hecho han empezado por distinto lugar, por lo tanto nos está indicando la exposición ya que no hay un recorrido, sino que es un paisaje que puedes habitar en relación a cómo cada pieza se toca con otra, de alguna manera a través del sonido, de la luz o por la posición, vas dejándote llevar y cada persona hace un recorrido diferente. Para nosotros es importante entender el catálogo como una sala B de esta exposición, que puedes ver antes o después de venir. Y ahí sí que hay una intención de entender el todo. Uno no es el reflejo del otro, sino que es un continuo. Y de alguna manera hemos intentado hacer eso también con las propuestas de los artistas, intentar no instalar aquí registros de las piezas. A quienes convocamos o invocamos o invitamos son quienes nos interlocutan ya desde sus prácticas y ahí empezamos unas conversaciones, bien antes de presentar la propuesta. Son conversaciones que esperemos que duren. Aunque seamos generaciones diferentes, aunque tengamos prácticas formales diferentes, como que sí que pensamos dentro del mismo lugar, esta zona gris que llamábamos antes. Nosotros podríamos participar de una exposición que cualquiera que ha participado en esta diseñase en otro lugar. Gracias por ver el video.